Hoy llegaron la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Jugar en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración.